¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el panorama electoral tras el último debate presidencial en Argentina con otro notable invitado, Pedro Brieger, periodista, especialista en política internacional y director del portal InfoNodal, directamente desde Buenos Aires. Pedro Brieger, una cálida bienvenida al programa. Un gusto estar contigo, Jorge, como siempre. Como siempre, el gusto es mío también. Pedro, ¿cómo has podido detectar si ha habido algún tipo de reacción luego del debate presidencial del domingo? Es decir, si puede haber tenido o puede seguir teniendo algún impacto en la decisión de los indecisos o de los ya que habían dicho que iban a votar por este o por el otro. ¿Cómo lo ha visto? Esa siempre es la pregunta del millón, Jorge, cuando hay un debate presidencial. Primero hay que destacar que tuvo una audiencia muy alta, muy alta en términos televisivos. La pregunta es, ¿cuántas millones de personas lo vieron exactamente? Difícil de determinar. Se presupone siempre que quienes ven este tipo de debates en cualquier país son gente más politizada. Se presupone, no siempre se sabe esto. Y después, aunque comienza la guerra a través de las redes sociales hoy en día o con encuestas para ver quién ganó en el debate. Eso, por supuesto, es absolutamente subjetivo. Y las redes sociales, en las redes sociales lo que sucede, Jorge, es que quienes militan a favor de uno u otro candidato o candidata tratan de influir en las redes sociales para decir ganó mi candidato. En este caso, quienes manejan muy bien las redes sociales son los seguidores de Javier Milei, el candidato que se llama Libertario, e inundaron las redes diciendo que Milei ganó en el debate. Reitero, esto es absolutamente subjetivo. Después está la pregunta, ¿cuánto influye sobre el voto? Y esto tampoco se sabe. ¿Cuántas personas cambian el voto después de ver un debate? En la primera vuelta en Ecuador se sostiene, mucha gente dijo, que fue importante el debate para que subiera la imagen de Daniel Novoa. Esto es lo que han dicho muchos trabajos de investigación. ¿Hasta qué punto eso es fiable y se corresponde con el voto a posteriori? Difícil de saber. Pero está claro que los debates políticos marcan una cierta agenda, especialmente para los grandes medios de comunicación. Tú recuerdas mejor que nadie que fue, creo que Cristina Kirchner, que en principio dejo acá, el panorama electoral está dividido en tres tercios. Milei, Bullrich y entonces Sergio Massa. ¿Coincidís con eso? ¿Ha cambiado eso? No, no ha cambiado. Coincido, porque son los datos de la realidad respecto de la elección. Cuando hablamos de los tres tercios, estamos hablando, pensando en el proceso electoral. Eso está claro. En lo concreto, en el apoyo a Sergio Massa, el candidato oficialista del gobierno de Unión por la Pátria, que es actualmente ministro de Economía. Me imagino que la gente que mira Tele Sur lo sabe. En segundo lugar, Patricia Bullrich, que representa a la fuerza, juntos por el cambio, del expresidente Mauricio Macri. Ella fue ministra de Seguridad en el gobierno de Sergio Macri. Y la gran incógnita, la gran novedad para la política argentina es la aparición de lo que se llama un outsider. Alguien que viene por fuera de la política, que no tiene antecedentes políticos, ya que ha logrado entrar fuertemente en el proceso electoral, y de hecho las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, así se llaman las PASO en la Argentina, él salió en primer lugar. Ahora la gran incógnita es si va a poder mantener esa base para pasar a una segunda vuelta, pero no nos adelantemos porque el 22 de octubre se vota en primera vuelta. Hay otras dos candidaturas más pequeñas, históricamente según las encuestas, una del Frente de Izquierda de los Trabajadores, cuya candidata es Miriam Bregman, que ya ha participado en varios procesos electorales, es diputada, tiene cargos, y que como no tiene ninguna posibilidad de ganar, en principio nunca se sabe, entonces se la vio mucho más suelta en el debate, sabiendo que no se jugaba nada, y que a lo sumo podía ganar una o dos diputaciones. Y el quinto candidato en esta oportunidad, el exgobernador de la provincia de Córdoba, una provincia muy importante en la Argentina, Juan Schiaretti, que viene del peronismo, que dice representar otro tipo de peronismo, pero que también, según todas las encuestas habidas y por haber, no se le asigna chance de poder acceder a la segunda vuelta. Si uno de ellos dos, Schiaretti o Bregman, accediera a la segunda vuelta, sería una sorpresa monumental, como la que representó la sorpresa Bernardo Arevalo en Guatemala, que aparecía octavo en las encuestas y con muy pocas posibilidades, accedió a lo anotar y accedió a la presidencia. Me parece que eso no va a suceder, y que esto, Jorge, se define entre Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich. Bueno, cuéntanos entonces, Pedro, cómo tú analizas un fenómeno que muchos ven en América Latina, que, por ejemplo, en el caso este de la Argentina estamos viendo a una Patricia Bullrich que es de derecha, a un Javier Milei que es de extrema derecha, y entonces aparece el candidato, entre comillas, de izquierda. Pero los candidatos de izquierda frente a esa derecha, entre comillas, pesada, pasan a ser un candidato de izquierda light. Es decir, acá es un ministro de Economía, en el caso de Sergio Massa, que navega con el poder de Washington y negocia los pagos de la deuda. Vimos que el candidato, entre comillas, de izquierda de Chile, Gabriel Boric, es una izquierda light. En contraposición, digamos, a lo que representaba la filosofía de Cristina Kirchner, que es mucho más frontal, mucho más izquierda, si se puede decir, pura y dura. ¿Por qué las versiones últimas que hemos visto en estas elecciones de la izquierda es una izquierda light? A ver, yo no definiría a Sergio Massa como un hombre de izquierda, es más, tampoco definiría a Cristina Kirchner como una mujer de izquierda. Son peronistas. Con toda la dificultad que hay, seguramente para la gente que nos está mirando fuera de la Argentina, para comprender qué es el peronismo, pero también dentro de la Argentina. Siempre es muy difícil explicar qué es el peronismo. Por eso se dice que el peronismo es un sentimiento. El peronismo históricamente ha tenido fuerzas que podríamos decir muy de derecha, incluso de extrema derecha, y fuerzas muy de izquierda. Esto es, de un lado, fuerzas conservadoras vinculadas a la izquierda, en contra de cualquier opinión progresista, y del otro lado, fuerzas políticas muy influenciadas, por ejemplo, por la revolución cubana en 1959. Sergio Massa hoy representa una continuidad del gobierno de Alberto Fernández, puesto en su momento por Cristina Fernández, no son parientes, por si acaso hay muchos Fernández en la Argentina, si alguien no lo sabe, pero Sergio Massa representa una versión de este peronismo que se lo podría definir como progresista en el más amplio sentido de la palabra, a diferencia de un Gabriel Boric que mencionaste, que se dice un hombre de izquierda. El peronismo es muy particular y ha tenido muchas oscilaciones. Sí está claro que enfrente tiene a una candidata que representa claramente a la derecha en la Argentina, a la derecha en el sentido histórico, económico del término, no necesariamente en lo político. Las derechas, en el sentido más tradicional, se han transformado también en los diferentes países, para tomar un ejemplo bien concreto y que la gente me entienda. La derecha argentina hace 50 años era extremadamente conservadora y estaba vinculada a la Iglesia Católica conservadora. No hubiera tolerado en un gabinete a personas homosexuales. La combatía. Hoy, en la derecha que representa a Mauricio Macri, hay varias personas que públicamente han tenido cargos y han dicho ser homosexuales. Un poco lo doy como ejemplo para decir que no es la misma derecha de hace 50 años, aunque en lo económico básicamente representa ideas de derecha. La diferencia con Javier Milei es que representa las ideas de la extrema derecha. Es este nuevo fenómeno de los Donald Trump, de los Jair Bolsonaro, de Vox en España, cada uno con sus particularidades. Es verdad, pero por lo general son derechas conservadoras, reaccionarias, que se oponen a todos los cambios progresistas que se están realizando o que ha habido en las últimas décadas. Para dar un ejemplo bien claro, que la gente me entienda y se pueda comprender lo que estoy mencionando. Yo diría que esta extrema derecha en la Argentina, representada por Javier Milei, es la misma derecha conservadora extrema que hace 70 años se oponía al voto femenino o años después se oponía al divorcio. Son cosas que ya no pueden modificar. Está claro que nadie en la Argentina podría hoy impulsar una campaña electoral o tratar de modificar la ley del divorcio o quitarle el voto a las mujeres. Pero las ideas de Javier Milei son ideas ancladas en el siglo XIX, con muchas de sus posturas económicas, sociales, y que él plantea una visión esquemática del mundo de hace 70 años. Cuando se lo escucha a Javier Milei hablar de comunismo o hablar de efectivamente de los zurdos, una palabra que siempre se ha utilizado en la Argentina para denostar a la gente de izquierda, uno tiene la sensación de estar escuchando a una persona en 1950 en el medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética pensando que viene el comunismo y que cualquier persona que tiene algún tinte progresista es comunista. Esta es un poco la visión que tiene Javier Milei que acusa a cualquiera que tenga alguna visión progresista de ser comunista. ¿Te sorprendió de alguna manera que ese, entre comillas, el fenómeno de la ley haya tomado el vuelo que tomó? Sí y no. Sí la dimensión de poder lanzarse como candidato a la presidencia a una persona que no tiene antecedentes políticos. No, porque yo venía siguiendo el fenómeno de Donald Trump en los Estados Unidos hace unos años, y cuando Javier Milei apareció en la televisión, porque él es una persona que surge en la televisión como un personaje mediático, disruptivo, que es agresivo, que agredía a los periodistas, que aparecía en programas de televisión como una persona excéntrica, yo decía en su momento cuando él apareció, cuidado con los payasos mediáticos. ¿Por qué decía esto? Porque había visto lo que había pasado con Donald Trump. Donald Trump, una característica diferente, ¿no? Donald Trump, un empresario con dinero, pero que se mete en el Partido Republicano y logra barrer con, creo que 15, 16 precandidatos republicanos que tenían una larga experiencia política, que habían sido gobernadores, senadores, que tenían la capacidad para intervenir en las primarias del Partido Republicano. Y viene alguien de afuera y barre con todos. Esto a mí me llamó la atención, cómo ese hombre tenía la capacidad para ir barriendo uno con uno con los candidatos de las primarias del Partido Republicano y después vencer a Hillary Clinton. Yo me imagino que hasta el día de hoy Hillary Clinton no puede creer que haya perdido las elecciones frente a este impresentable, frente a este personaje que parecía desconocer de la política, con posturas conservadoras, agresivas, misógino, machista, diciendo barbaridades, mintiendo. Pero esta es una de las características que tenía Donald Trump, que sigue teniendo, que tenía y sigue teniendo Jair Bolsonaro, que tiene Vox en España y que tiene Javier Milley. En Estados Unidos hasta el día de hoy hay un porcentaje de la población que cree que Barack Obama es musulmán y que no nació en Estados Unidos. ¿Cómo se logró esto? Con lo que hoy se llama fake news, que son las viejas mentiras que se han utilizado para demonizar a una persona. Bueno, esto lo ha utilizado mucho Donald Trump y esto en gran medida lo ha utilizado Javier Milley. La diferencia, cada país es diferente por supuesto, es que en el medio hubo una pandemia. Hubo una pandemia y en la Argentina hubo lo que se llama una cuarentena, un encierro bastante estricto en determinados momentos. No voy a juzgar si estuvo bien o mal hecho, porque eso es un debate que tienen principalmente las personas que saben de cuestiones médicas, que no es lo que yo sé. Pero Javier Milley desde un primer momento salió enarrolando la bandera de la libertad en contra de la cuarentena la cuarentena o el encierro en la pandemia. Claro, la gente quería salir a las calles, la gente se encontraba, todo el mundo se encontró frente a algo absolutamente novedoso, cuyo único antecedente era la famosa y mal llamada gripe española de 1918, que dejó cerca de 50 millones de muertes, y que la mayoría de las personas no tenían ni idea de lo que era. A veces en los libros de historia leemos en una línea, la gripe española mató 50 millones de personas. Bueno, esa pandemia provocó cambios estructurales importantes a todos los niveles, pero la mayoría de la población no lo sabía, no lo sabía la mayoría de la clase política, ni los sociólogos, ni antropólogos, salvo quienes hubieran estudiado la pandemia en profundidad. Eso eran muy pocas personas. Algunas que se juntaron en 1998 en Johannesburgo, 80 años después de la pandemia, el 18, para estudiar lo que había sucedido. Pero ¿cuánta gente sabe de la conferencia de Johannesburgo del 98? Muy poca, solamente la gente estudiosa del tema. Milei aprovechó esa coyuntura para salir en contra del gobierno que planteaba que hay que quedarse encerrado y que además cometió muchos errores. Uno de ellos, una famosa foto que se filtró en el cumpleaños de la pareja del presidente Alberto Fernández en la residencia presidencial, donde se lo ve también a él, cuando el discurso oficial era hay que quedarse encerrado. Y se sancionaba, literalmente, se demonizaba a una persona que quisiera salir de la calle. Eso tuvo un efecto negativo muy grande que le permitió a Javier Milei robar las banderas de la libertad. Cuando las banderas de la libertad, históricamente, son las banderas de los esclavos que lucharon por la libertad en contra de los esclavizados, en contra de los esclavizadores, perdón, la bandera de los trabajadores que pedían más derechos sociales, las banderas de quienes lucharon en contra de dictaduras. Javier Milei, de una manera muy inteligente, sin tener experiencia política, y no sé si en ese momento pensaba en ser candidato, roba las banderas de la libertad, con un sentimiento muy profundo que existía en la Argentina de encierro. Y eso lo catapulta. Pedro, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Pedro Brieger directamente desde la Argentina. Pedro, periodista, especialista en política internacional y director del portal Infonadal. Infonodal. Vamos a corregir las cosas bien, Pedro. Y enseguida regresamos. Continuamos hablando con Pedro Brieger. Brieger, directamente desde Buenos Aires. Pedro, periodista, especialista en política internacional y director del portal Infonodal. Pedro, tú eres un especialista en América Latina, en el mundo, pero en América Latina están pasando muchas cosas que me interesa saber tu opinión. Por ejemplo, tenemos una elección en Ecuador en menos de dos semanas. En menos de dos semanas tu lectura de este fenómeno nuevo también de Novoa, que estaba algo así como quinto en las encuestas antes del primer debate y ahora está disputando la segunda vuelta con la candidata del correísmo, Luisa González. Es interesante que utilizaste la expresión lo nuevo porque en realidad lo nuevo en los últimos veinte años, menos de veinte años, fue Rafael Correa que apareció de la nada habiendo sido ministro de economía brevemente, menos de seis meses en un gobierno de transición después de la caída de Lucio Gutiérrez y que formó un movimiento novedoso que es el que hoy llamamos el correísmo. Diez años de gobierno y de mucha estabilidad en Ecuador, algo que antes no se daba. Recordemos que Ecuador yo creo que debe tener el récord latinoamericano de movilizaciones populares que derrocaron presidentes en más de una oportunidad. Desde Yamil Maguad en su momento, Álvaro Bucaram, Álvaro Bucaram, Lucio Gutiérrez. Siete presidentes en diez años antes de Correa. Exactamente y mucha inestabilidad y viene un personaje que viene de afuera de la política, interesante también, y que logra con un discurso novedoso vinculado a formaciones de izquierda progresistas una estabilidad inédita para las últimas décadas en Ecuador. Pero claro, cuando hay un gobierno que toca intereses profundos estructurales se conjugan los poderes económicos, políticos, mediáticos y jurídicos tradicionales para evitar que haya un gobierno que quiere transformar la sociedad en beneficio de las grandes mayorías. Por eso yo siempre digo que no se puede hablar de justicia. Hay un poder judicial. Nuestros países, ¿vieron que siempre se dice la justicia condenó? No, no es la justicia. Justicia es otra cosa. El poder judicial condenó porque nuestros países hace 200 años nacieron con la articulación, la estrecha articulación de los poderes económicos, mediáticos, los que había en su época, diplomáticos y jurídicos. Aquellos que se dice siempre que el que roba una gallina va preso y los ladrones de guante blanco salen libres. ¿Cómo se logra esto? Porque los ladrones de guante blanco tienen vinculaciones porque tienen dinero, están vinculados a los poderes económicos y logran salir en libertad porque el poder judicial los apaña. Los poderes judiciales, si uno no los transforma de raíz, están al servicio de los poderes económicos y los poderes mediáticos están articulados con estos poderes económicos porque además hoy los diarios, los poderosos diarios que hay en América Latina y me atrevería a decir en gran parte del mundo pero estamos hablando de América Latina ya no son de los diarios, son grupos económicos, tienen intereses en la telefonía, en todo tipo, en rutas, en carreteras, en todo tipo de cuestiones que no tienen nada que ver con los medios de comunicación, se han convertido en factores económicos y si bien un gobierno como el de Rafael Correa que además convocó a una asamblea constituyente intenta reformas estructurales, estos poderes económicos salen en su contra. No es casual que en esta elección nosotros tengamos a una candidata que representa una continuidad de la política de Rafael Correa y del otro lado a todos los otros candidatos en contra. Es lo que hace tan difícil la situación para Luisa González porque no es que puede seducir a parte del electorado de los otros partidos que tal vez están indecisos. Se ha construido el correísmo anticorreísmo como en Venezuela chavismo y antichavismo como en la Argentina peronismo y antiperonismo como en Brasil aunque con sus particularidades lulismo y antilulismo. Son antinomias tan fuertes que dificultan la posibilidad de cambios de avanzar en cambios teniendo amplias mayorías porque los medios de comunicación juegan un rol importante porque los poderes judiciales juegan un rol importante esto que se conoce hoy como lawfare actuando a favor de los sectores tradicionales conservadores para sacar de la cancha como se dice en el lenguaje futbolístico a los candidatos progresistas. El caso más claro es Ecuador Rafael Correa que no puede volver al país Lula da Silva que estuvo preso más de un año en Brasil o Cristina Fernández en la Argentina ni que hablar de cómo se articularon los poderes económicos judiciales mediáticos en contra de Manuel Zelaya en Honduras Fernando Lugo en Paraguay Dilma Rousseff en su momento en Brasil o el caso de Evo Morales en Bolivia estas antinomias hacen que para las fuerzas progresistas en el más amplio sentido de la palabra sea mucho más difícil trabajar en base a los consensos. Y volviendo a lo nuevo otra vez lo nuevo estamos hablando de Guatemala en donde gana un candidato que era entre comillas inesperado Bernardo Arevalo un hombre que representa él se define como la social democracia y no le alcanza con haber tenido un triunfo realmente cómodo y contundente que ahora lo está persiguiendo digamos al Tribunal Supremo Electoral la Fiscalía y también lo que tiene que ver con los otros poderes para tratar de evitar que asuma el poder el 14 de enero ¿cómo lees tú este fenómeno que se está dando en Guatemala? Está en sintonía con lo que veníamos conversando Jorge hay una articulación de los poderes judiciales económicos y mediáticos para evitar que Bernardo Arevalo asuma la presidencia a pesar de haber triunfado lo que buscan ahora es primero evitar que asuma y aunque piensan que tal vez que esto es irreversible llevar a la situación a que Arevalo ya asuma debilitado que al momento de asumir la presidencia en enero esté tan debilitado que prácticamente no puede hacer nada porque además solamente entre comillas solamente Jorge ganó las elecciones el tema es cómo va a construir una mayoría para gobernar frente a estos poderes gigantescos prácticamente no tiene medios de comunicación que lo apoyen el poder judicial está en su contra los poderes electorales están en su contra los poderes económicos están en su contra lo único que le queda es apoyarse en la población que lo votó en lo que se conoce comúnmente como la calle la movilización popular apelar a que esa gente que lo votó salga y lo apoye masivamente para mostrarle a los poderes económicos mediáticos judiciales que lo que quieren es que Bernardo Arevalo gobierne en un país donde hay altos niveles de pobreza y donde Arevalo más allá de la definición socialdemócrata o no la verdad las definiciones ya no son tan importantes lo importante es lo que hace y si efectivamente quiere transformar de manera estructural la realidad en Guatemala pero no es una tarea fácil teniendo todos estos poderes en contra a mi me hace acordar también 50 años después del golpe de Estado en contra de Salvador Allende como en la Chile de Allende los poderes se articularon el mediático y el jurídico para vociferar decir que Salvador Allende estaba violando la constitución y que en realidad el golpe de Estado lo que venía era restaurar la institucionalidad lo que era una gran mentira lo demonizaron a Allende para decir que él era antidemocrático bueno conocemos la historia no solamente de Allende hoy con otras tecnologías se hace exactamente lo mismo ahora tratan de evitar que Arevalo llegue a la presidencia tal vez es el caso extremo y si llega llegará debilitado pero me parece que Arevalo es un hombre con convicciones fuerte y hay que ver si efectivamente apela a la movilización popular en su apoyo me parece que es lo más lo más fuerte que él puede tener es el apoyo de la población que lo votó masivamente Pedro Brieger muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a ustedes Jorge como siempre un gustazo estamos a la movilización a la movilización